Muy bien, el tratamiento con personas es un tratamiento que se utiliza de forma aparenteal, se puede utilizar de forma aparente, ya, con muy buenos resultados, el tratamiento es derivado de la terapia celular, ¿si? Cuando he visto yo estas publicaciones en cuanto a si se debe o no se debe realizar este tratamiento, hecha por cirujanos plásticos, hablan de las complicaciones, complicaciones que mencionan son complicaciones que se pueden dar con cualquier inyectable intramuncutáneo, ¿ya? o subcutáneo, o sea, están hablando de, están buscando 5 pies y ustedes hablan, como sea, hablan de que no hay registro sanitario y es cierto, este tratamiento, este apoyo que ustedes van a ver hoy día, tiene un registro, ¿por qué? porque cuando ustedes trabajan con linja y sin linja en algún momento los he capacitado, ellos mismos me dicen, nosotros no traemos esto como registro porque nosotros lo traemos como soluciones de virus, ¿y por qué lo traen como soluciones de virus? como terminan impuestos, exacto, con terminan impuestos, bueno, si ustedes ven las, todos los consumos de parmeso, todas son soluciones propias, en la caja dicen soluciones sólidas, bueno, dicho de otra manera, las peptonas son soluciones de cócteles proteicos, ¿ya? contienen aminoácidos, principalmente aminoácidos y principalmente los aminoácidos esenciales, ¿está bien? aquellos que nuestro organismo no es capaz de producir y que necesitamos tomar de la naturaleza para que podamos utilizarlos en diferentes procesos metabólicos, ¿ya? ustedes saben que el músculo está hecho básicamente de proteínas, entonces ¿cuál es el fundamento? el fundamento, como lo dijimos en la teoría, el fundamento del uso de proteínas, es que es un coctel de tejido que queremos tratar, si queremos tratar músculos es un coctel de músculo, ¿me entiendes? es un extracto de células musculares, que contiene todos los aminoácidos que un músculo necesita porque es un extracto de músculo, ¿es obtenido de qué animal? del Bcerro, esto es, obtenido de Bcerro, ¿no? lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es colocar la, colocar un extracto de músculo de Bcerro, entonces cuando hablamos de peptonas de hígado, estamos hablando, lo van viendo, estamos hablando de un extracto de tejido hepático, ¿me entienden? igual cuando hablamos de sistema nervioso, un extracto de tejido nervioso, ¿me acuerdo? entonces, esto no va a generar ningún efecto dañino al paciente, para empezar, ¿por qué? porque al ser un extracto de aminoácidos colocados directamente a la zona como un tratamiento localizado, lo que va a hacer simplemente es que el flujo sanguíneo absorba este insumo que se ha llevado hacia el tejido muscular, donde el músculo la aprovechaba, porque las peptonas tienen una característica muy importante que son órganos específicos, por eso si nosotros inyectamos una peptona de hígado en luminoso, el órgano ya la puede hacer, el hígado, ¿me entienden? así se vaya sistémicamente, igual cuando nosotros aplicamos la peptona de músculo aquí, aun así no la apliquemos directamente al músculo por absorción, quien lo va a aprovechar directamente, el músculo que está aquí, pues hay varios músculos, anatómicamente el músculo más superficial de la región glútea es el músculo glúteo mayor, el músculo glúteo mayor se origina de la cresta ilíaca, se origina de la cara posterior del sacro y del ligamento sarcosíaco mayor, ¿estamos de acuerdo? este músculo glúteo mayor, sus fibras son descendentes y diagonales hacia afuera y desde abajo, ¿ya? y se inserta en el trocánter mayor del fémur, ¿estamos de acuerdo? este músculo, el músculo glúteo mayor, está debajo de una gruesa capa de tejido circutáneo, de tejido liposo, ¿sí? que en la región glútea es bastante gruesa, incluso cuando nosotros disecábamos en los cadáveres, veíamos que hubo así el cadáveres pero muy delgadito, había una gruesa capa, ¿se acuerdan ustedes? una gruesa capa de tejido liposo, ¿no? pues por eso es que cuando nosotros aplicamos el trocánter y lo hacemos con la agujita de 30g, la agujita de 30g medio, de media pulgada que tiene 13 milímetros de largo, ¿ya? con esta agujita no vamos a llegar al tejido muscular, o sea, es muy difícil que lleguemos al músculo directamente quizás en un glúteo bien tonificado, un glúteo bien, ¿no? bien musculoso, como puede ser una paciente que hace ejercicio todos los días o una fisicoculturista o una fisicoculturista podríamos llegar, pero no vamos a llegar en la mayoría de los pacientes al tejido muscular lo que nos da un margen de seguridad bastante bueno, porque cuando se aplica la testosterona con una aguja de 21, como muchos otros médicos técnicos lo han ido haciendo con esta aguja la posibilidad de atravesar el músculo es bastante grande, de atravesar, o sea, no solamente de llegar sino de traspasar el músculo y poder llegar hasta dónde? hasta el espacio debajo del músculo glúteo mayor y el espacio justo delante del músculo glúteo mayor, delante del glúteo mayor es un espacio donde se encuentran numerosos vasos aníneos y nervios, ¿sí? porque justo delante del músculo glúteo mayor, por acá arriba está el glúteo mediano, ¿ya? pero de aquí para abajo está el glúteo menor, por delante del glúteo mediano, luego sigue el piramidal y del músculo piramidal, por arriba emerge la arteria glútea superior la vena glútea superior, ¿me entienden? y el nervio glúteo superior por debajo del músculo piramidal, arteria, vena y nervio glúteo inferiores y también el nervio siático y también el nervio siático menor porque hay un siático mayor y un siático menor eso más bueno incluso por dentro el nervio pureno el pureno interno entonces si nosotros nos atravesáramos este tejido muscular esta gruesa capa del músculo glúteo mayor podríamos llegar a cualquiera de estos elementos y lesionarlos no solo con la aguja sino con el material que es irritante ¿me entienden? pudiendo generar una irritación nerviosa que va a generar final dolor y debilidad coger en el paciente por varias semanas ¿han tenido casos de esos? quizás en el serum yo he tenido casos de esos por ahí venía una paciente que le había aplicado mal la técnica ¿no han tenido casos de coger la forma de aplicación intramuscular? ¿cuánto tiempo le dura el paciente? ¿me entienden? entonces ya ahí más o menos ya podemos ver que ese es un tema legal porque el paciente no sabe que la técnica ¿ya? tu cuerpito un poquito más alta eso muy bien entonces en ese aspecto en ese aspecto este insumo aplicado de esta manera con esta aguja de 30G es bastante seguro como es órgano específico yo lo voy a colocar en el subcutáneo y al ser colocado en el subcutáneo como con partes de irrigación sanguínea con el músculo va a ser absorbido ese nivel va a llegar al músculo y el músculo va a aprovechar eso ¿cómo se nota eso? se nota con los resultados porque la paciente lo nota las pacientes de medicina estética son un poquito como que especiales ¿si o no? son especiales si ellas notan el efecto lo primero que van a decir es que no notan nada así de lástima son pero cuando lo notan y yo he notado casi en el 100% de mis pacientes que hacen ejercicio con ese tratamiento que con la primera sesión notan que sus útiles son más duritos ellas mismas me lo dicen y siguen viniendo y siguen viniendo ¿me entienden? entonces se nota el efecto con el tratamiento ¿ya? ¿cuánto tiempo ya fue el tratamiento? el protocolo hablando del protocolo que habíamos mencionado hay el tratamiento ¿eh? en el requisito hablando del protocolo que habíamos mencionado nosotros pasamos el ejercicio con el protocolo habíamos mencionado en la teoría el protocolo de todo tratamiento con pectomas debe ser de mínimo 6 semanas mínimo 6 semanas y el tratamiento debe ser una a dos veces por semana ¿está bien? una a dos veces por semana particularmente lo hago una vez por semana para mejorar la tolerabilidad del paciente porque el tratamiento si bien es cierto es tolerable cuando se hace muy seguido la paciente como que duele mucho o sea no dejas descansar ese tejido y ya si lo haces dos veces por semana como que no lo toleran ¿me entienden? por eso lo hago una vez por semana debe el tratamiento siempre debe debe ir a acompañar de la industria de clínica como todos ¿no? ¿cuáles son los pacientes que no están o que están contraindicados a ese tratamiento? como en casi todas son medidas son requisitos generales que utilizamos casi para todas las los tratamientos de medicina estética paciente no debe estar gestando ¿está bien? gestando y dando alerta ¿sí? coagulopatía enfermedad crónica no compensada ¿está bien? porque me dicen doctor mi paciente tiene cuarentena dosis diabéticas pero sus controles están normales ¿se puede hacer? sí es hipertensa pero sus controles están normales ¿se puede hacer? sí se puede hacer pero si es coagulopatía no mejor por favor ¿qué más? sí enfermedad renal crónica sí claro pero enfermedad renal crónica no es una enfermedad que se puede compensar ¿no? una enfermedad renal crónica contraindica cualquier tratamiento de medicina estética ¿ya? muy bien se hace cada semana por seis semanas seguidas como mínimo yo tengo pacientes que le han repetido dos ciclos hasta dos sesiones y va bien ¿sí? no hay ninguna contraindicación de vida acompañada de deporte porque si no el tratamiento no es efectivo ¿cuántas veces a la semana debe hacer deporte la paciente? siempre digo generalmente las pacientes que vienen de medicina estética quieren cambios inmediatos ¿no? trato siempre de hacerlas entender que es un proceso y como un proceso deben cambiar sus estilos de vida ¿estamos de acuerdo? ¿cuáles son los estilos de vida que deben cambiar? primero alimentación adecuada ¿sí? generalmente tengo en la mano un programa un programa nutricional de una semana y dos semanas que le doy para que más o menos se guíe no soy nutricionista pero le doy nociones segundo deporte adecuado y en este caso es muy importante ¿por qué? porque si no hay deporte no hay estímulo del músculo y el músculo está recibiendo nutrición directa la única lo único que faltaría para que ese músculo cada fibra muscular hipertrofie es el estímulo que es el ejercicio y si no hay ejercicio no va a haber hipertrofia ¿entiendes? entonces pectona sin ejercicio no sirve de nada no que las ondas rusas las ondas rusas las ondas rusas no son ejercicios las ondas rusas lo que es una estimulación que hace que haya una desplorización y el músculo se contraiga nada más pero está esa paciente generando esa tensión que se genera con levantar peso no ¿verdad? entonces al no generarse eso no hay ninguna verdad de hipertrofia ¿ya? la hipertrofia hace que el músculo aumente de volumen y la pectona lo que hace justamente es dar todo lo que necesita este músculo para que tenga una buena hipertrofia más acelerada por eso el efecto siempre va a ser natural la paciente va a notar un aumento de volumen un aumento de tono una mejora de la forma pero nada desmesurado ¿me entienden? a lo que dé su músculo a lo que dé su fisionomía ¿me entienden? de esta manera lo que se va a obtener es un resultado natural ¿si? ¿cuántas veces en la semana de hacer ejercicio decíamos la paciente? dos o tres veces por semana para empezar no es recomendable que la paciente inicie haciendo deporte diario algunos de ustedes han empezado alguna vez hacer deporte así con ganas vamos a meterle todo vamos con todo en verano o justo antes de verano se inscriben tres meses a mi membresía al gimnasio ¿verdad? porque hay ofertas en gimnasio ¿qué pasa? ¿cuándo van diario? a la semana a la semana ¿verdad? ¿por qué? porque el cerebro no se adapta tan rápido ¿ya? hay que empezar de a poco se empieza de a poco paso a paso y lo que va a hacer la paciente es llevar un régimen deportivo de dos a tres veces por semana yo recomiendo que sea tres veces por semana y si va a trabajar la región glútea que es la que debe trabajar para ese tratamiento debe hacerlo dos veces por semana porque en grupos musculares amplios que se trabajan y eso lo saben más que todos los entrenadores de los gimnasios y los que saben el tema en grupos musculares amplios se debe dar a menos 48 horas de descanso a ese músculo porque si no se hace descanso es por las curas no hay hipertrofia ¿me entiendes? no hay reparación adecuada del ejercicio muscular lo que al final no se va a manifestar como hipertrofia eficiente entonces lunes y viernes o martes y sábado hacen sentadillas glúteos todo ya y el día intermedio cambia o sea no lo que le programe el entrenador pero dos veces por semana como máximo ¿estamos de acuerdo? muy bien la región glútea ya hemos hablado un poquito de ella glúteo mayor pero es el principal músculo que vamos a obtener ¿cuáles son las partes? las partes de la región glútea la línea interglútea aquí la espina realmente la cresta ilíaca aquí ya tenemos la cresta ilíaca la cresta ilíaca es el límite superior de la región glútea ¿estamos de acuerdo? la cresta ilíaca aquí está la cresta ilíaca posterior que es el nivel donde se da la articulación sacroiliástica ¿ya? muy bien muy bien muy bien el límite lateral de la región glútea es realmente el trocante mayor ¿ya? y el límite inferior de la región glútea es esta línea llamada línea subglútea ¿si? lo que llamamos en estética la sombra muy bien todo este cuadrante es la región glútea ¿cómo es que yo limito mis puntos de aplicación? porque lo que voy a hacer es buscar distribuir la pretona en toda esta área de manera uniforme ¿ya? para poder hacer para poder lograr que la absorción sea completa al músculo en su mayoría muy bien le voy a decir a la paciente que levante toda la pierna y el unglo todas juntos sin doblar así es muy bien que me pongo al costado y veo la parte más alta es esta donde yo me veo al costado puedes bajarle esta esta es la parte más alta y ese es el punto por donde voy a empezar el punto central ¿ya? que es el punto de máxima proyección hacia atrás que obviamente en estética se tiene que ver porque cuando se ve de perfil a una paciente se tiene que en esta posición exacto yo le digo a la paciente que levante todo y me pongo a la altura levanta me pongo la altura y veo cuál es el punto más alto ¿ves? y ese es el punto más alto ¿ya? para las técnicas ese es el punto central pero realmente no es el centro el punto muy bien aquí yo voy a trazar una cruz una cruz que va a ser justamente para esta zona de máxima proyección posterior ¿si? esta cruz va a estar determinada más o menos a dos dedos por fuera por dentro por debajo y por arriba del punto central ¿me entienden? dos dedos por debajo por fuera por arriba y por dentro ¿si? y ahí tengo una cruz esa cruz es para esta proyección posterior ¿ya? luego después de esto puedo dibujar cualquier trazo dependiendo de lo que la paciente necesite porque yo le voy a dar un trazo que es general para todos pero si tu paciente con ese trazo general ya ha mejorado sin embargo tu notas que todavía esta zona en la zona lateral todavía no hay una hipertrofia adecuada no vas a seguir haciendo el mismo trazo ¿me entiendes? vas a empezar a aplicar más en las zonas laterales pero siempre respetando esta cruz ¿ya? ¿me entienden? muy bien a esta cruz lo que yo voy a hacer es agregar cuatro puntos este es el trazo general ¿ya? cuatro puntos en las esquinas ¿si? y luego simplemente voy a hacer proyecciones ¿cuáles son las proyecciones que voy a hacer? a dos dedos por encima de la sonrisa ¿ya? y por debajo de la línea media del cuadrado que ustedes están viendo acá voy a hacer un punto ¿si? luego igual a dos dedos por debajo por encima de la sonrisa hacia la altura del anterior ¿ya? pero en el borde lateral del cuadrado que ustedes están viendo voy a hacer otro punto ¿si? muy bien borde inferior del cuadrado hacia afuera lateral no muy lateral no en la cara lateral porque aquí ya en el glúteo aquí está el músculo tensor de la fascia lata y su gran tendón ¿si? aquí en el músculo hasta aquí llegará el músculo tensor de la fascia lata nada más ¿ya? entonces no me voy muy afuera me voy por dentro en la región glútea dibujando la proyección de la sonrisa ¿estamos de acuerdo? entonces me voy a este punto bien borde inferior del cuadrado que hemos dibujado inicial luego la mitad del cuadrado sigo dibujando otro punto luego el borde superior otro punto como tratando de formar una c ¿estamos de acuerdo? pasa un poco de acuerdo muy bien ahí tengo tres puntos más ahora sigo las proyecciones borde lateral del cuadrado hacia arriba un punto y la mitad del cuadrado un poquito más arriba ya otro punto ¿estamos de acuerdo? mira quiero que observes esta proyección hay espacios vacíos ¿verdad? hemos hecho una proyección de la mitad del cuadrado hacia abajo el borde lateral borde inferior mitad y borde superior borde lateral y mitad hacia arriba ¿estamos de acuerdo? sencillo ¿verdad? voy a llenar simplemente los espacios vacíos mira entre estos dos puntos un punto acá entre estos dos puntos de la mitad otro punto acá y ahí tengo una disposición ordenada de cómo voy a aplicar mi pectona y si ustedes dibujan esto así y el otro también hace lo mismo van a tener una forma de un corazón invertido que es la forma anatómica estéticamente hablando más bonita en cuanto a la forma de un glúteo femenino la forma de un corazón invertido ¿entienden? estamos dando esta forma ¿ya? es una forma general ¿cuánto tenemos los duros de contenido en nuestra ampolla? tenemos 5 ml 5 ml que voy a distribuir en estos 19 puntos que te cuentan mira 13 y 9 11 13 15 17 18 y 19 puntos en la cruz es donde yo voy a aplicar más voy a aplicar 0.4 ml que si ustedes tienen la jeringuita de 5 ml la jeringuita de 5 ml 0.2 ml es de una rayita a otra ¿verdad? porque en todo un ml hay 5 espacios ¿verdad? y cada espacio si esto es un ml y son 5, 0.2 ml por cada espacio entonces de una rayita a otra es 0.2 ml 2 rayitas sería 0.4 ml entonces en esta cruz voy a aplicar yo 0.4 ml en cada punto o sea 2 rayitas en la del centro y las 4 astas ¿estamos de acuerdo? 0.4 ml 2 rayitas en cada punto si ustedes multiplican 0.4 por 5 puntos ¿cuánto es? 2 ml 2 ml me queda todavía 3 en los 14 puntos restantes voy a aplicar 0.2 ml en los 14 restantes o sea una línea nada más 2.8 en el caso 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 de distribución bastante pareja de lo que están aplicando ¿ya? van a utilizar la aguja de 30 g en ángulo de 90 grados 13 milímetros llegas con la justa del surcutáneo va a llegar al surcutáneo pero no vas a llegar al músculo quizás quedarte por encima nada más de la fascia muscular sin atravesarla porque nos da un buen margen de seguridad ¿ya? entonces en cada punto vamos a aplicar la cantidad que hemos mencionado 0.4 ml en los puntos de la cruz y 0.2 ml en el resto de puntos ¿si? en los 90 grados y así de sencillo hacemos lo mismo en el otro lado en el otro lado entonces el punto central levanta por favor como te enseñé hace rautito acá muy bien ¿ven? ¿si? ¿no? ¿la ves? perfecto la cruz ¿verdad? tratando de evitar que entrar dos dedos al menos para respetar la línea interlútil es una zona contaminada normalmente ¿ya? ahí está la cruz ¿verdad? y damos los espacios en las esquinas muy bien ¿si? dos dedos por encima de la línea este su glútea en la mitad por fuera muy bien me voy en el borde inferior hacia afuera en la mitad y borde superior ¿estamos de acuerdo? luego me voy el borde lateral hacia arriba y en la mitad un poquito más hacia arriba y en unos espacios vacíos entre estos dos aquí entre estos dos aquí y entre estos dos aquí ¿si? y tengo la otra mitad de mi corazón impartido ¿si? una disposición bastante sencilla es una disposición general que pasa que cuando yo tengo pacientes que ya han crecido esta zona han crecido bien notan las diferencias la paciente cuando cuando sigue viniendo si te como un paquete va a seguir viniendo pero si es que viene por sesión tras sesión porque no da una diferencia entonces cuando la paciente le nota esa diferencia muchas veces me dice doctor aquí me falta la parte lateral entonces yo respeto este cuadrado o esta cruz y todos estos puntos los traslado acá ¿me entienden? los traslado acá más o menos en ocho puntos o diez seguidos los marcó de esta manera así el glúteo mediano el glúteo mediano es el músculo que está se asoma un poquito por encima del músculo glúteo mayor aquí arriba y es fácil una pregunta porque hay pacientes que tienen una depresión en la región glútea justo una depresión a ese nivel y luego hundimiento dicen ellas y es justamente el músculo glúteo mediano que está por delante y el músculo glúteo mayor eso le sale entonces aplicamos esta zona nada más a esa depresión pero cuando hacemos esta distribución cuando hacemos esta distribución ya estamos ya ya estamos ya dándole camino al músculo glúteo mediano ya estamos trabajando al músculo glúteo mediano muy bien vamos bien cargaditos ¿no? lo que vamos a hacer es una ruida muy chiquita es una ruida muy chiquita es una ruida muy chiquita no hasta ahora muy bien Bien, 92, 5mm, pensamos un poquito, estirado en domina, relájate, bien eso, ven como entran fácil, dos rollitos, bien, casi nunca sucede eso, ni siquiera lo que es, salgan, bien, relájate, parece que le dé mal la encadita que yo, relájate, del 1 al 10, cuando te estaba viendo? 4, había otra técnica que me enseñó un médico argentino, que es este, con micropápulas, en 15 grados, en 15 grados, en 15 grados y así vamos haciendo un estirante, vamos haciendo un estirante, muy, muy dolorosa, las pacientes no vuelven a la segunda sesión, no vuelven a la segunda sesión. ¿Cuándo me dolió esta? Un poquito más fuerte, de 20. Esa es la micropápula, no vuelven a la segunda sesión. ¿Olió más, no? Del 1 al 10? Siete. ¿Me dolió más? Bien. Algunas me siguen doliendo todavía un buen rato. Puntale que voy, ¿no? Que no pasa, la idea es que no le dola tan bien. ¿Ya? Y aparte, como es un órgano específico. Sí, igual llega. Por eso es que nos enseñaban la micropápula, la dejábamos no siquiera en la dermis, ¿no? Sí. Aquí estamos llegando más a fondo todavía, y con mucho menos dolor. Ahora, esta disposición, este trazado y esta técnica, es una técnica que he elaborado yo, ¿verdad? Esto es lo que la dolió, y que ya duró el tiempo que la hemos realizado. Claro, que por ahí se la copiaron, así que por ahí ya van a ver en otras capacitaciones, quizás. Por ahí se la... Una línea nada más allá. Y lo agente. ¿Después de las 8 horas ya pueden hacer deposición? Sí. Después de las 6 horas ya pueden hacer ejercicio realmente. Y que la idea era que vengan haciendo la sesión. Después de hacer ejercicio. Exacto. Realmente la idea es que hagan ejercicio antes de la sesión. Antes de la sesión. ¿Para qué? Para que no expongan la piel al sudor. ¿Me entiendes? Sí reducimos cualquier riesgo de infección. ¿Ya? Por eso cada vez que tengo un paciente le digo pues que trate de armar a sus sesiones que ya están programadas. Trate de programar su ejercicio un día antes o en la mañana, si es en la noche. ¿No? O sea, antes de. Antes de. Antes de. Le coloco de todas maneras que son las rusas por media hora. ¿Por qué? Porque es. Aunque no es realmente. La paciente le gusta que los tratamientos paquetes. ¿No? La paratología. ¿Ya? Nosotros somos empresarios. ¿No? En medicina estética. Si trabajan en una clínica. Pero la mayoría de nosotros vamos. Ustedes que van a. Si están empezando van a. Van a ser independientes. ¿No? Entonces su propio consultorio. Su propia clínica. En el centro. Relaja. 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 Trame otra agujita por favor. A veces pierde. El filo y se siente porque. ¿Cuál es la principal de esta aplicación? ¿Cuándo se va a hacer los tratamientos? La principal de todas es la. La de siempre para. Cualquier tratamiento aplicado en piel. Infección. ¿Ya? Por eso hay que minimizar los riesgos. La paciente debe estar como mínimo. Seis horas después. Ejercicio. No puedes. Eso si no puede ir al sauna. Ni a la piscina. Ni a la playa. ¿Cuánto tiempo? Ya por un par de días. Minimo. ¿Y range, alerza? He tenido pacientes que han sentido. Prurito. Posa aplicación. Pero de pocas horas de duración. No es. No es de todo. Porque. Si ustedes ven las especificaciones. de tratamiento con pectonas. No generan alergia. No. 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 ¿Puedo tomar alcohol? Si, no hay problema Miren como quedaba después de aplicar, imagínense hacer esto eran como 30 o 40 en espiral y le quedaba pues como si le hubiera atacado un panal de abejas la verdad, así quedaba así quedaba y la paciente dice que tenía muchas molestias después no podía sentarse o se quería sentir, le dolía cuando se sentaba le dolía cuando se sentaba le sentía irritado inflamado pruriginoso por varias horas como aquí estamos viendo una zona un poco más profunda subcutáneo, subcutáneo y menos iluminaciones nerviosas con el sistema nervioso y ya siempre pasamos a hacer alcohol igual ok el único que hacía una botulínica o ahí los sensores tenemos que tomar siempre la foto del antes ya la foto del antes a la paciente tráete camisita la la foto del antes entonces en este caso vamos a tratar a la paciente el surco nasoyugal el surco nasoyugal el surco nasoyugal miren es el surco que está inmediatamente debajo de la ojera de la bolsa ¿está bien? es este no con grasa sino con acción ya entonces ¿qué pasa? cuando el surco cuando el surco se empieza a formar al deprimirse como la piel que está aquí va a caer hacia abajo por la depresión va a jalar ¿a quién hacia abajo? a la ojera ¿verdad? y la ojera empieza a alargarse a alargarse ¿me entienden? lentamente este tirón hacia abajo incluso muchas veces también condiciona alteraciones circulatorias en la piel de esta ojera generando que la piel se oscurezca entonces esa ojerita que con los años aparte de hacerse más grande y fructosa se mueve una bolsa además se oscurece ¿entienden? ¿por qué? porque aquí el surco nasoyugal que está en esta zona en este punto se va uniendo ¿si? jalando tirando para abajo pásenme un recito de cuantón tirando para abajo esta esta ¿no? 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 entonces lo que vamos a hacer es nosotros reposicionar este tejido ¿no? reposicionar este tejido que se encuentra aquí devolviéndole al pómulo que está es todo esto devolviéndole al pómulo ese espectro natural porque muchas veces esto está tan hundido que el pómulo termina aquí nada más como una protrusión ¿ya? si nosotros le devolvemos esta zona al paciente el pómulo se extiende como naturalmente debería extenderse hasta el borde lateral de la nariz ¿ya? en forma triangular entonces aquí es como nosotros así es como nosotros trabajamos, no solamente vamos a rellenar este surco vamos a devolverle la forma al pómulo y además vamos a poner la depresión a la altura de la bolsa, lo que atenuaría la bolsa, ¿me entienden? al rellenar el espacio se va a proyectar hacia adelante y la bolsa que estaba proyectada hacia adelante al proyectar este espacio hacia adelante la emparejo ¿me entienden? la emparejo y así atenúo la ojera ¿estoy rellenando la ojera de la bolsa? no porque sería ilógico rellenar la bolsa ¿cómo voy a meterle más volumen a lo que ya está protruido? no, ¿me entienden? entonces por eso es que no se inyecta en la bolsa se inyecta en el surco ¿ya? ahora, la técnica de aplicación en este punto es una aplicación dirigida en 45 grados hacia el surco y es aplicar en volo 45 grados dirigidas aplicando en volo luego una aplicación hacia arriba y una aplicación hacia adentro ¿me entienden? entonces es una técnica en abanico una técnica en abanico ¿ya? ¿cuánto espacio es el caso? ya lo que me mida la aguja hasta el centro de la depresión ¿ya? como van a ver puede quedar un espacio hundido por encima hago otra aplicación un poco más hacia arriba y hacia adentro ¿ya? siempre aspirando y dejando menos cantidad ¿cuánto normalmente puedo dejar? puedo dejar en la aplicación en el mismo surco 0.2 ml 0.2 ml por arriba puedo dejar de 0.5 a 0.1 ml por debajo de 0.5 de 0.05 a 0.1 ml ¿me entienden? entonces estamos hablando de dejar más o menos entre 3 y 4 0.3 y 0.4 ml en el abanico ¿ya? queda donde un margen como para que puedas hacer un retoque porque es 0.5 por lado ¿verdad? porque tienes una jeringa de 1 ml ¿estamos de acuerdo? entonces yo trabajo así generalmente en el punto central cuando es una paciente que tiene ya un surco en el subyugal moderado le aplico 0.2 como mínimo ¿ya? hacia la prolongación del abanico superior 0.05 o 0.1 y a la horizontal 0.05 o 0.1 también ¿ya? quedándome material todavía para poder hacer un retoque en este punto antes incluso de hacer retoque me voy a otro punto y aplico ¿estamos de acuerdo? y ya quedándome 0.1 o 0.12 ml puedo hacer el retoque en los puntitos donde note que me falta ¿ya? muy bien entonces vamos a hacer eso reposicionamos el pómulo reposicionamos este compartimento que está perdido que es el compartimento medial de la mejilla le devolvemos la naturalidad al pómulo también atenuando la ojera y como la ojera ya no va a ser jalada hacia abajo porque este espacio va a estar relleno la ojera disminuye en altura la bolsa ¿si? disminuye en altura como voy a reposicionar tejido acá o mejor dicho volumen aquí a veces incluso yo puedo notar que en la paciente el surco nasogeniano un poquito como que se estira ¿por qué? porque le estoy dando ese volumen a la paciente que aquí había ¿ya? muy bien ¿cuánto puedo usar yo? ¿cuánta cantidad de ácido hialúnico por nasogeniano? si es una paciente o un paciente con un nasogeniano muy hundido muy deprimido puedo utilizar hasta una jeringa por lado pero lo máximo que se debe utilizar es eso justamente 12 ml no más porque ya el efecto sería muy prominente no natural ¿ya? y además le estás dando volumen a una zona que quizás ya tiene flacidez entonces sería aumentarle peso a una zona donde hay flacidez aumentando más la flacidez la caída a pesar de reponer volumen por eso en pacientes como la ciñita que tiene más de 60 años que tienen ya flacidez marcada yo por ejemplo las zonas bajas como el surco nasogeniano o surco de la marioneta no la relleno sola sin hacerle antes la tensión con hilos tensores porque sería darle peso a una zona que de por sí ya está flácida ¿cuánto tiempo no entienden? ese tratamiento puede ser el mismo día ambos al mismo día los hilos con una subida es lo ideal es lo ideal ahora el paciente simplemente a veces quiere esto le hago eso se ve la diferencia de todas maneras pero lo ideal ¿qué sería? colocarle unos dos o tres hilos espiculados en esta zona generando esta tensión y rellenar el surco ¿verdad? ahora el hilo tensor tiene la propiedad de inducir la producción de colágeno elastina y de ácido hialurónico lo que ha demostrado que aumenta el tiempo de duración del ácido hialurónico ¿me entienden? y al revés el ácido hialurónico aumenta el tiempo de duración del hilo entonces por eso los tratamientos van muy bien van muy bien han sido el único con mis dos sensores ¿no? entonces eso lo que daría por ejemplo a esta zona de la paciente muy bien ¿vamos a empezar? vamos a echarte ¿le tomar un reputito? sí vamos a echarte ¿ya? ¿por qué? y aquí se queda con cabecita de más por eso cuando yo lo hago los yugales la hago sentada ¿ya? podemos hacer una cosa podemos colocar a la paciente sentada acá bien bonita vamos a un poquito colgando para acá si ustedes están por acá ahí está yo me voy a colocar al lado donde voy a tratar de la paciente pero ok ahí vamos denle un poquito pero esto le dame ¿ya? ¿y lo estamos? ¿sí? 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 denle un poquito pero esto le dame ¿ya? ¿cuántos hijos tienes? media no sé miren venimos en el punto estamos de acuerdo en el punto central del surco la soyugal dirigimos en ángulo miren yo quiero que vean esto yo quiero que vean esto voy a marcar el surco comité me lo voy a marcar para que se note ¿ven? entonces voy a dirigir desde aquí hacia acá ¿ya? en 45 grados va a ingresar ¿ven? y llego a la punta ahí voy a aspirar aspirar unos segundos no pasa nada ¿ya? y voy a ingresar solo voy a ingresar ahí 0.1 ahora me voy hacia arriba casi 90 grados voy a ingresar 0.05 también se expiran de ingresar sí y voy a ingresar aquí hacia adentro y también 0.05 bueno ustedes ven ahí un puntito ¿no? lo que hago yo es masaje para ver en la forma así es nosotros podemos amoldar el ácido iónico en ese momento en ese momento después ya no era no sabría decir desde hace cuánto tiempo porque no he esperado hacerlo después pero ya después ya no se puede hacer en ese momento se puede hacer un ligero amoldado que le hace el otro ¿ven? ahora mira queda una depresión ahí ¿verdad? voy a ascender un poco en mi aplicación ese mismo ángulo desde este punto ya no voy a irme un poco más arriba el mismo ángulo de 45 grados y me voy hasta este punto un poco más arriba ¿verdad? al piro muy bien voy a ingresar acá media medio de media medio nada más porque no requiere aquí más la voy un poquito diagonal mira un poquito nada más ya esto es un poquito de experiencia ¿no? y aplico un poquito aquí la diferencia del uno con el otro casi ¿eh? la diferencia del uno con el otro solo con dos aplicaciones hemos aplicado ¿cuánto hemos aplicado? 0.2 0.3 0.4 ¿ves? estamos en 1.6 ¿ven? ¿se nota la diferencia en uno y otro lado? ¿ven? ¿se nota la diferencia en uno y otro lado ¿no? hemos resistido volumen y en la vienen como el parpa de la bolsa está a la misma altura ahora del surco y es por eso que ya no se mete con el surco más deprimidos porque el asunto ha tenido un apómulo con el apómulo y por eso es que no se mete un surco tan deprimido los surcos más deprimidos se puede ver mejor incluso lo que voy a hacer ahora es simplemente con un toque muy fino dejar un poquito en esta línea ¿ya? con un toque muy fino dejar un poquito en esta línea ahí entro apiro apiro en esa línea siempre con bastante pulso ya porque si dejan más van a dejarle una loma porque esa parte ya es justo el límite entre la bolsa y el fóngulo por así decirlo es muy delgada la tela y muy poquita ¿te encuentras la diferencia? esa es la lucha más superficial ahí le coloqué menos de 0.05 mientras voy saliendo voy dejando ¿se dan cuenta que dice un retroinyección o punerización? dice un retroinyección ¿verdad? es un retoque nada más que se puede hacer también con el dialurónico de líneas finas que es mucho más preciso porque se pasa rapidito ¿ya? pero teniendo este material también lo pueden hacer solo que con mucha con mucha este precisión ¿ya? para que no les quede un lomo ¿ven la diferencia ahora? así es bastante marcada ¿no? vamos a otro lado ah si pueden tomar un poco para que vean un lado y otro 169 ¿no? si ya que voy a... bien ya que voy a... bien yo tengo acá mi surco nasoyuga ¿lo ven ahí? ahí entonces yo entro hasta la parte media de mi surco no acaba de iniciar la parte media ahí voy a entrar en 45 grados muy bien, ahí estoy muy bien aspiro incluso para este tema de aspirar hay que aspirar incluso por buen tiempo para que se eviten complicaciones hablan de aspirar por más o menos 20 segundos al menos ¿te está viendo? a ver si el material duele cuando entra ¿cuántos vemos? me estoy poniendo 1.5 ahorita van a ver por qué 0.05 miren quiero que vean que le he puesto 1.5 y no 2 porque yo me di cuenta que era suficiente si yo sigo poniendo más voy a generar una elevación que no se va a ver normal es que hay surcos que son un poquito o sea, mejor dicho somos asimétricos entonces un surco no está al mismo que la otra vamos a avanzar un poquito como hicimos en el anterior y nos vamos a este punto muy bien así es me voy a hacer 45 pero lo meto todo 45 quizás dos cuartas partes de la aguja o sea la mitad y luego me voy a ir horizontal un poquito aquí en diagonal menos 0.05 no solamente falta la retroinyección leve la retroinyección leve ¿se va a hacer? ¿se va a hacer? ¿se va a hacer? sí ya si ahora te ves ¡Gracias! 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 En la parte medial de la mejilla, que son los compartimentos mediales de la mejilla, así se llama. Uno es superficial y el otro es profundo. El superficial es el que nosotros estamos rellenando cuando rellenamos el cronazo yugal. El profundo no. El profundo queda justo detrás de dos músculos que están aquí, que son los músculos sigomáticos. Sigomático menor y sigomático menor. Por detrás de ellos. Es un compartimento que un cirujano plástico europeo estudió bastante a fondo y demostró que este compartimento es como una especie de espacio vacío, o se va a generar un espacio vacío con los años. Generando una depresión a nivel del pómulo. ¿Ya? Y él decía que si nosotros tratamos este compartimento con un relleno, por ejemplo, podemos devolver la proyección más anterior que tiene el pómulo, que sería justo a ese nivel. Y se le llamó punto de ristro. Este punto de ristro se puede fácilmente ubicar. ¿Cómo lo ubicamos? Trazamos un punto desde la cola de la ceja. En su publicación él decía desde el borde orbitario. ¿Ya? Borde orbitario o cola de la ceja. Casi los dos están al mismo nivel. Hasta el ángulo de la boca. Trazco una línea. Esta línea la voy a intersecar con una línea trazada desde la base del ala nasal hasta el trago. ¿Ya? El trago que está aquí y desde la base del ala nasal. ¿Si? Entonces voy a trazar yo una línea, puedo usar una regla, puedo usar el pulso. Pero sea como fuera, si eres preciso, ahí está. ¿Ven el punto donde interseca? Es el punto de ristro. ¿Ya? Recuerden que les hablaba al inicio de cuatro puntos de sustentación. Cuatro puntos estratégicos que nosotros podemos aplicar. Este es uno de ellos. Este es uno de ellos. En este punto yo voy a ingresar con la aguja, como es el compartimento profundo, del cual se ha perdido. Y además, a nivel de este punto, por encima, justo por encima, tengo aquí un ligamento y aquí otro ligamento, que es el ligamento sigomático facial y el ligamento macetélico. ¿Ya? Que también se pueden ubicar fácilmente. Bueno, en este punto yo voy a ingresar en profundo, en 90 grados. Incluso, la idea es que la aguja llegue a tocar el periósteo. ¿Ya? Y aplicar así. Lo ideal es de 0.1 a 0.3 ml. 0.1 en pacientes jovencitas como ustedes, por ejemplo, para darle un poquito más de prohibición al pómulo, pero sobre todo para mantener el sostén de ese tejido si se va perdiendo, por ejemplo, las grasas ocultanas. Es un tema preventivo. Pero 0.3 si es un paciente como él que ya requiere ya de recuperar el volumen. ¿Entiendes? Ese es un punto, por ejemplo, que quiero darles ahorita, que podríamos usar en él. Que yo he usado en pacientes, incluso un paciente que casi con sus mismas características lo he usado hace poco. Queda muy bien. Claro que aquí se va a utilizar más de una jeringa. Se va a utilizar más de una jeringa o dos jeringas en este caso. Por favor. Ese es un punto que es el punto del risco. ¿Ya? Hay que saber en qué momento aplicarlo y en combinación con qué. Si yo aplico aquí y luego el nasogeniano, esto queda bastante bien. Bastante bien. Nasoyulable. Aquí y el nasoyulable. Muy bien. En el caso de él, lo vamos a aplicar en el nasogeniano, ¿verdad? Pasa. 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 ¿No se puede aplicar aquí los que acaban acá? No. 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 No por favor. No hace mucho igual. No me Walt steeds un videoconferente. No se puede aplicar aquí los que acaban. No se puede aplicar. No. No se puede aplicar a ninguno. No, no. Agarramos la muscula de pintura de fofin. Si no. No. No es algo así. No es algo así. No. No, no. Y el del maceterino, así. ¿Me entienden? Cuando yo inyecto en esa zona, no solamente devolviendo la sostenibilidad del tejido, sino también haciendo que los ligamentos recolagenicen, porque el ácido eróndico recolageniza. ¿Sí? Y esos serían los cuatro puntos. Y un quinto punto podríamos hacerlo acá por el subrecibo, a nivel del compartimento temporal. Es un quinto punto adicional que podrías utilizarlo para renovar esta zona y para levantar ligeramente la cola de la ceja. Que con una toxina botulínica, en caso de él no, porque varón no queremos que se... En el varón sí lo puedo colocar acá, le voy a poner horizontal. Pero una mujer quiere levantar la cola de la ceja. Allí le podría poner toxina botulínica para levantar la cola de la ceja, un punto estratégico para levantar solo la cola de la ceja. No, que se le ha marcado mucho. Claro, y esto es generado por el prócer, por el músculo prócer. Esta arruga horizontal, o surco horizontal, es por el prócer. Las radicales son por el corrugador de las cejas. ¿Ese es de ella, no? Sí. Ya. Ese es de nosotros. Ya, muy bien. El tuyo, ¿qué más ves? Déjame ver qué articulación es. Ah, es el pincel de volumen. Entonces ese vamos a utilizar para el ristro, ¿ya? ¿Dándose? Ese vamos a utilizar para el ristro. Muy bien. Y entonces, vamos a marcar. Bien. Y entonces, vamos a utilizar para el ristro, ¿qué es lo que está haciendo para el ristro, ¿qué es lo que está haciendo? Muy bien. Muy bien. Vamos a ingresar en 90 grados. Esto me va a dar sostenibilidad, ¿ya? Pero como es el nasogeniano, vamos a luego ir al nasogeniano. Bien. Ingreso en 90 grados. Relájate. En el punto de ristro, ingreso todo. Ahí sentí yo que acabo de tocar el huesito. Estoy en el periósteo. ¿Ya? Voy a ingresar 0.1. 0.3. ¿Está bien? Porque 0.1 sería una nada. Relájate, respira. Ahí está. Ahí está. Y de 90 grados. A 90 grados. Y de 10 grados. Así es. De este punto, otra cosa, se puede aplicar, si tuviéramos una cánula, si tuviéramos aplicando con una cánula, pudieras irte al nasoyugal y aplicar, mira. ¿Se dan cuenta? Podrías irte en abanico y llenar el nasoyugal y los bordes de la bolsa para poder tratar esto. Incluso podrías irte hasta arriba, hasta el punto, quinto punto y tratar este si fuera una cánula grande. Es un punto que puede ser utilizado para abarcar varias zonas tranquilamente sin tener que estar sacando y metiendo aguja. ¿Cuál es el número de cánula que se hace? Depende del tamaño que vayas a utilizar, depende de la calculación también. Vamos ahí, muy bien. Relájate, perfecto. Muy bien, llegamos al periósteo. Uno. Lo que tenemos en un lado es, la obtenibilidad de este tejido. Es un punto. Muy bien. Vamos a trabajar con el sus nasoy, genial, ¿no? ¿Verdad? ¿También con las dosas, ven? Ya. No nos va a alcanzar. Tenemos que ser, en este momento tenemos que ser, tenemos que ser prácticos, no nos va a alcanzar para los dos. ¿Sí? Y el pacientito no nos vamos a poder hacer los dos. Entonces vamos a trabajar ahorita el naso geniando. Miren el naso geniando como lo trabajo. Pásame una. Miren como voy a trabajarlo. Relájate. Voy a trabajar otro punto, uno de los cuatro también. ¿Ya? En el inicio del naso geniando. Aquí. Como tengo acá todavía 0.4. Ya. Voy a trazar. En el borde. O mejor dicho, en la base del área nasal. En 90 grados. Miren. En 90 grados. Relájate. Eso. Perfecto. Relájate. De igual periósteo. Aspiro. Aspiro. Aquí se aspiro muy bien. No hay nada. Y voy a inyectar. 0.1. 0.2. Le daba un segundo sostén. ¿Ya? Un segundo sostén. Miren. Creo que ven una y la otra. Vean la diferencia. Vamos a darle un segundo sostén hematómico. En el otro. No se geniando. A la misma altura. En 90 grados. Respirando. El borde. Siento. Y miren. Ahí siento el huesito. Respiro. No hay nada. Ingreso a los otros 0.2 que faltan. ¿Se dan cuenta que estoy colgando 0.2? Muy bien. Entonces. Ahí. He levantado. Estos dos puntos. Miren. Miren como ha atenuado aquí esto. Aquí esto. La de presiones. Si aquí tuviéramos una genina más con él por ejemplo. Le llenaríamos esta zona. Esta zona. Y con esto que remataríamos. Ahora. Pásame la que tenemos con pared. Ahora lo que vamos a hacer. Ese es. Este punto. De sostén que le acabo de dar al origen. Del naso geniano. Es un punto de los cuatro que hemos conversado. Ya es un punto más aparte del dedo. Ya vamos a mostrarles dos. Ya. Miren. Ahora. Lo que voy a hacer es trabajar. Le cambiaste la ojita ¿no? Sí. Ahora lo que le voy a hacer es trabajar solamente el naso geniano. Y el naso geniano. Se trabaja de abajo hacia arriba. No de arriba hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Yo hago esta técnica para marcar bien mi surco. Ahí está. La veo bien ¿verdad? Muy bien. Ingreso en 45 grados. En el origen del surco que ya lo veo acá. Y luego me voy a ir horizontal. Aspiro. No pasa nada. Y voy a dejar acá 0.1 ml. En la primera línea voy a dejar 0.1 ml. ¿Por qué 0.1 ml? Porque aquí es más tenue. ¿Estamos de acuerdo? Más tenue. Mientras voy ascendiendo voy a dejar más. ¿Me entienden? Muy bien. Aquí. 45 grados. Me pongo en 0. Y voy a dejar también 0.1 ml. ¿Es como arrasa o al mismo no lo es? En retroinyección como es también. Como dije ponen la teoría ¿no? En retroinyección. En retroinyección. Muy bien. Y aquí. 12 ml. Miren. Y en la parte alta. De mi surco. Así que empecé. El segundo fue acá. En la parte alta no voy a hacer en retroinyección. Voy a hacer en abanico. Primero hacia arriba. ¿Ya? Hacia arriba. Luego del mismo surco. Y luego el holisandar. Y luego el holisandar. Y luego el holisandar. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Bueno, ¿de qué es la diferencia? Si yo hubiera rellenado esta gente que le va a pedir un poquito más sobre 16. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Hubiera mejorado bastante. Por lo menos 15 años menos. Vamos a volver. ¿Qué es la diferencia? Siempre siguiendo el patrón de mi arruga. Primero hacia arriba. Me voy hacia arriba. Me voy a volver en el mismo surco. ¿Hacia el ala? Hacia el ala siempre. ¿Cuánto echado? 0.05. Estoy aplicando con cada parte de la abanica. Sí, sobre todo porque tiene 12 ml. Mientras más volumen tiene. Más difícil. Ahí está. ¿Qué le diría? A él le diría. Sí, claro. Con cánone. Todos. Todos. Ya lo único que se puede aplicar con cánone en todas partes de la abanica. Yo recomiendo que en caso de labios sería mejor con... En labios, con una hoja. Ah, claro. Así es. Perfecto. Lo que vamos a hacer en él es aplicar en puntos específicos, estratégicos. ¿Ya? Bien. Nosotros tenemos cuatro puntos estratégicos en la nariz para hacer rinomodización. El primer punto por el que empiezo... Voy a hacer segunda dinámica que me utilizo. Empiezo de abajo hacia arriba la rinomodización. ¿Ya? Empiezo con el punto más bajo. Este punto en el ángulo llamado ángulo de más solarial. Este ángulo de más solarial es este punto. Este punto en las narices que tiene la punta caída es un punto que tiene... Está formando un ángulo agudo. Un ángulo menor de 90 grados. ¿Ya? Y es por eso que se ve la nariz. O la columnera, que es este tejido que forma el tabique entre las dos narinas. La columnera se ve dirigida hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es el primer punto que yo voy a aplicar. Si yo aplico ahí, lo que voy a hacer es rellenar este espacio dirigiéndolo hacia abajo. Haciendo que la columnera se vea... ¿Horizontal? Horizontal. O al menos cercana a la horizontalidad. Si puedo incluso, haciendo que la columnera se vea hacia arriba. Haciendo que este ángulo, que es menor de 90 grados, se convierta en un ángulo mayor de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Eso me va a dar paso a que esta punta que está, una punta caída, yo pueda transformarla en una punta, no respingada, una punta al menos ligeramente elevada. ¿Ya? Porque no queremos que llegue a lo respingado. ¿Por qué? No es natural. Pasarla a su naricita de él, a una naricita respingada. Todos se van a dar cuenta. Y esa diferencia no es adecuada. ¿Ya? Entonces, al paciente lo que vamos a dar es un efecto natural. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar en el siguiente punto. Esta es la punta. Pásame la piscita del marcador. Esta es la puntita. Acá está el ángulo naso labial. Esta es la columnera. Que también puedo aplicar en la columnera si es que yo tengo, así es lo único que todavía me respalda, yo puedo aplicar en la columnera, aplicando primero en 90 grados aquí, como les voy a mostrar, en el ángulo naso labial. Aplico en 90 grados. Relleno este espacio. Pero a veces puedo rellenar este espacio y como la nariz es alargada, se puede ver esto ya levantado con un ángulo obtuso, pero en la columnera como una concavidada. Entonces, lo que yo voy a hacer es doblar la aguja e ingresarla por el mismo punto, pero ya hacia la columnera. Y mientras voy saliendo, voy dejando, para dejar en la columnera y convertirla en recta. No me tiene quizás mucho ahorita, lo vamos a ver con la práctica. Esta es la punta. La punta está caída. Pero hay un punto en la nariz, en la anatomía de superficie de la nariz, que se llama suprapunta, que es esta. ¿Estamos de acuerdo? Esta es punta y esta es la suprapunta. Lo que yo voy a hacer es no aplicar el ácido hialurónico en la punta. Porque imagínate, si yo le aplico en la punta, va a ser que la punta se proyecte más hacia abajo. Voy a aplicar el ácido hialurónico en la suprapunta. ¿Para qué? Para que esta tome la posta de nueva punta. ¿No entienden? Va a ser que esta punta ya no sea la punta, sino esta va a ser la punta. Y como la suprapunta está por encima de la punta, se va a ver como una derecha levantada. ¿No entienden? Ese es el tercer punto. Uno, dos en la columna, tres en la suprapunta. Y el cuarto punto es en el ángulo nasofrontal. Este. Que cuando tengo una jiva levantada, una jiva aguileña, yo voy a encargarme de rellenar este espacio en retroinyección. Para que la jiva, o en el que tiene una ligera elevación, no, no, no es jiva realmente, pero es como que esto es cóncava, ni es recta. Es ligeramente convexa su dorso, ¿verdad? Para que esto se mantenga o se ponga a la misma altura de esto. ¿Entienden? Y si fuera una jiva realmente, al ponerme a la misma altura se va a ver la nariz recta. ¿Entienden? Se va a ver la nariz recta. Entonces tengo cuatro puntos. Naso, labial, columna, suprapunta y nasofrontal. En narices que no hay mucho que hacer, en narices donde la nariz ya está bonita, sino que la paciente quiere un ligero retoque, esos tres puntos son suficientes. Nasofrontal, nasoflavial, suprapunta y nasofrontal. Esos son suficientes, no hay que hacer más. ¿Ya? Ahora, este tratamiento es ideal para narices pequeñas y narices medianas, pero no para narices grandes. ¿Ya? Eso dice la literatura. Yo he tenido pacientes con nariz aguileña grande, grande, y le he hecho el tratamiento. No le hago que la nariz sea más grande, la mantengo en el mismo lugar, pero ya se ve con un mejor perfil. ¿Me entienden? Entonces no contraindica el que la nariz sea grande. ¿Ya? No contraindica. Vas a mejorar el perfil del paciente, se va a sentir contento con eso. Lo que sí no es el tratamiento, no puede ser el tamaño. Mantiene el tamaño o incluso lo podemos aumentar porque tenemos pacientes con narices muy pequeñitas, achatadas, a quienes le ha aumentado el tamaño para que se vea más estético. Ahora, el cambio va a ser de perfil, se va a ver mejor de perfil, pero también de frente. Cuando yo aplico en la supra punta perfilo hacia adelante un poquito la nariz, entonces el cambio también es de frente. No es marcado, marcado, pero si hay un cambio para mejor, de frente. ¿Y en el caso de las pacientes que tienen las alas de la nariz un poco abiertas? No, ahí ya no se puede hacer mal. Esas narices anchas y achatadas, que es más frecuente de los afrodescendientes, quizás son las narices que al parecer menos van con la rinomodilación. ¿Sí? Muy bien. Mientras más angosta sea la nariz, mejor va. Pásame la nariz. Ahorita te lo vamos a hacer, te lo vamos a hacer conmigo. Ahorita te lo vamos a hacer conmigo. Ahorita te lo vamos a hacer conmigo. ¿Cómo estás? ¿Hacido atajado? Perfecto. Ahí le hicimos las preguntas iniciales, no hay enfermedad de fondo. ¿Estamos bien? En este paciente, entonces vamos a aplicar el gil. ¿Ya? El ácido de la nariz con un poco más espeso, en pocas palabras, más reticulado. Ese es el de la nariz, ¿no? Sí, ahí se ha caído su monito. Ahí está. ¿El de eso? Hace eso. ¿Será? No, no. ¿Esa no hay que suponer que le ayude a otro? ¿Eh? ¿No se pide? Vamos, vamos. No, no está para poder tener un mejor agarre. muy bien, vamos a empezar, en 90 grados, en 90 grados paralelo a la piel del alma, a la piel, en 90 grados voy a dirigir al punto central, ahí, justo en el centro ya, respirando lo que es, muy bien, ingreso 2 cuartos de la aguja, no toda, es decir la mitad, 2 cuartos ya, y no entra todo, no entra todo, la mitad como más, así es, ¿cuánto habría hecho? ¿0.5? no, voy a aplicar acá 0.1, 0.15 voy a aplicar, respirar eso, miren se dan cuenta que mis dedos están ahí, haciendo que el diadrónico se quede en ese espacio, 0.15, miren, ven, ven como voy a, recuerdan como está esa, muy bien, voy a aplicar 0.05 más, ¿ya? ahora lo que voy a hacer para los siguientes puntos es doblar la aguja, la aguja la voy a doblar en 45 grados, miren, esta técnica que yo les voy a enseñar es la técnica que más utilizo, hay varias, ¿no? hay varias técnicas, es la que más utilizo porque me parece la más práctica, o sea, la más sencilla de hacer, y también la que da mejores resultados, hay otras técnicas que utilizan primero la aguja recta y la inyectan desde arriba para la colunera, para inyectar en la suprapunta no lo van a hacer como yo voy a hacer, lo que voy a hacer desde aquí del centro, lo inyectan desde las narinas, por dentro, atravesando el cartílago hacia arriba, ¿ya? no las utilizo porque parecen no tan prácticas, me voy ahorita a la suprapunta, ¿ya? miro, voy a ingresar en la mitad, casi desde la punta, hasta la suprapunta, ahí no es necesario aspirar, ¿no? ¿sabes donde es más? donde sí, debes aspirar sí o sí, en el hombro no se afronta. Ah, claro. Esa zona no es donde vas a utilizar la derecha. Veamos en el 0.1 y vamos a ver cómo va. Quiero que vean que se ve ya en la suprapunta, pero quiero que vean que se ve rarito, ¿no? Vamos a ver, este tipo de narices, como la de él que tiene una ligera en el medio, como que está partida, cuando tú le haces esto se ve medio arrodito y ahorita lo vamos a mejorar, y van a ver cómo lo mejor. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya vemos que la suprapunta ya es una nueva, sí, es como la nueva punta, ya está media resquiladita, ¿sí? Ahora miren, voy a inyectar en la punta, no en la suprapunta, porque esta punta es la que se ve rara, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces voy a inyectar en la misma punta, ingresando desde abajo, desde la primera columna. Menos cantidad, obviamente. Así es, bueno, ya está media resquiladita, pero ya está media que se ve bien, no en antes de seguir avanzando me voy a la parte del exacto miren como ingreso porque doblo la aguja? porque me sirve para todo lo demás voy a ingresar acá paralelo a la piel al hueso casi muy bien naso frontal y yo vivo mientras voy saliendo voy dejando en ese momento pueden amoldar un poquito más en la puntita si ve mucho mejor quiero que me digan como lo ven se veía levantadito y luego como que hay una caída recta no? pero ahora que le voy a aplicar en la punta le he dado una ligera convexidad para que se vea natural y en el ángulo naso frontal ya no lo voy a aplicar me he gastado 0.5 la mitad de un en medio nada más ponte siéndote para que te vende el perfil y el mentón lo que me dice que ella también está en el mentón entonces cuando yo trazo una línea desde la punta de la nariz hasta el mentón los tres puntos que deben tocar con esa línea son el labio inferior, el mentón y la punta en ella mira yo lo marco y toca todo ¿por qué? porque el mentón habría que aumentar un poco el mentón y se nota habría que aumentar un poquito el mentón y podríamos nosotros generar un aspecto más estético del perfil de la paciente ¿ya? de todas maneras a simple vista miren a simple vista lo que se nota es que el labio inferior le falta un poquito de volumen porque cuando se atravesa una línea desde la mitad de la columna hacia abajo deberíamos tener sobrepasando ese punto al labio inferior ¿ya? igual necesitamos un poquito de volumen en el labio inferior y en el labio superior vamos a hacer lo siguiente ¿cuáles son las partes del labio? tenemos aquí estos son los pilares del filtro ¿ya? los pilares del filtro se originan a los lados de la columna estos pueden ser casi rectos como ella los tiene o angulaos hacia adentro de algunas pacientes por eso ustedes tienen que ver cómo es el pilar no se encasillen y a veces pensamos que siempre es recto entonces le ponemos recto y al final se ve un pilar ancho porque realmente era angular más lo recto que lo pusiste es el ensancho hacia el pilar entonces tienes que ver la forma si no la ves porque hay pacientes que esos pilares están tan alargados y aplanados que no se ven que hay que hacer esta técnica con los dos dedos y marcarle sus pilarcitos para que veas bien cuáles son los pilares ¿ya? muy bien aquí tenemos nosotros el arco de cupido este es el arco de cupido que debe tener esa forma concava mirando hacia arriba ¿ya? este es el punto más alto del arco de cupido y aquí tenemos nosotros el borde del labio este borde del labio se llama borde vermillón borde vermillón ¿estamos de acuerdo? el borde vermillón ahora pasenme un rato de cupido el borde vermillón que también el borde vermillón es el borde que nos da la definición del labio por cierto ¿ya? la definición del labio muy bien estamos hablando de la forma y definición mínima si tenemos un pilar del filtro aplanado tenemos que rellenar para darle forma redefinir ese pilar cuando nosotros generalmente redefinimos los pilares ya el arco de cupido se empieza a formar o se forma bien ya incluso en algunos pacientes cuando aplicamos en el borde vermillón redefinimos el labio además su labio superior a simple vista tiene poco volumen es muy delgado ¿verdad? ¿cuáles son los puntos que debemos nosotros hacer énfasis en el labio superior? en el cuerpo del labio que es este rojo del labio en el rojo del labio ahí está perfecto en el rojo del labio yo tengo tres tubérculos que debo conocer un tubérculo central que está a este nivel por debajo del vértice del arco de cupido y dos tubérculos laterales justo por debajo del ángulo más alto del arco de cupido esos son los tres tubérculos que tenemos ahí que en labios muy bonitos esos tres tubérculos son bastante resaltantes y en el labio inferior en el labio inferior justo tenemos dos tubérculos ambos lados entonces estos se encajan perfectamente los dos tubérculos con el tubérculo central del labio superior cuando ustedes ven labios hermosos van a ver que ese tubérculo central encaja exactamente en los dos tubérculos laterales del labio inferior entonces estos son puntos a los cuales nosotros también podemos poner énfasis cuando rellenemos el cuerpo de los labios recordar que vamos a rellenar el cuerpo en retroinyección también evitando llegar hasta el ángulo de la boca vamos a respetar más o menos 0 o 4 milímetros de este espacio estos 4 milímetros no los vamos a tocar ¿por qué no vamos a tocar esos 4 milímetros? porque el labio es angosto en el extremo no vamos a colocar el mismo volumen porque si no ensancharíamos el labio y generaríamos un labio en pico de 4 ¿me entienden? entonces esos dos extremos los 4 milímetros más laterales de ambos labios no los vamos a rellenar en el cuerpo pero si los podemos rellenar en el borde vermillo para definirlo para definirlo y para generar un levantamiento de la comisura labial en este caso cuando ustedes la ven ahí está tirando hacia abajo podemos levantarle un poquito la comisura labial ¿ya? entonces así como es las tres orbiculares nada más de la facial vamos a tirar vamos a tirar siempre en el interior en el interior no, en el interior y son las piernas profundos también son intramusculares ¿ya? entonces vamos a limpiar el puchero es el puchero la zona donde están los tres tubérculos del labio superior ¿ya? miren yo quiero que vean que ella necesita realmente necesita esta zona necesita esto los pilares del filtro podría decir que no, ¿verdad? vamos a definirlo después, ¿estamos de acuerdo? podría aplicar incluso 0.05 en cada pilar, porque lo ideal es 0.1 en cada pilar, en arrastre puedo empezar con 0.05 que ella ya tiene definido y definiríamos un poquito más vamos a empezar con el cuerpo del labio pero vamos a empezar en el cuchero y en el cuchero vamos a ingresar la aguja atravesando la línea media desde la parte más alta del marco al otro, ¿me entienden? así ¿estamos de acuerdo? en el mismo cuerpo del labio mires ingresas viste que he hecho cuchero y ahora mientras voy saliendo voy dejando ¿cuánto van a aplicar ahí? 0.05 0.2 en arrastre yo estoy aplicando más en un tubérculo que en el otro ven que hay ya definición en los tubérculos otra cosita no se dejen llevar por la inflamación porque los labios son muy jandrosos normalmente inflamarse vamos a hacer ahora mira los tubérculos voy a aplicar 0.05 en cada tubérculo miren voy a ingresar en 90 grados solamente hasta donde llega el tubérculo 0.05 muy bien uno y vamos al otro justo te das cuenta la altura de la parte más alta de la parte más alta del del exacto 0.05 0.05 con esto ya definiría casi y por último un poquito más atrás al tubérculo casi en la mucosa ya al tubérculo se transmira la mitad 0.05 que tal ya se habían proyectado el cuchero ¿no? se habían proyectado el cuchero ahora lo que vamos a hacer es en arrastre desde los puntos donde vemos siempre se terminaba ¿estamos de acuerdo? en el mismo cuerpo del área ingresamos vamos paralelo ya y vamos a dejar 0.1 por cada arrastre que tal ya y y vamos a dejar en el otro punto, respetando los 4 milímetros y dejamos 0.05 si van a necesitar, de todas maneras, saben que? el arco de cumplir los pilares lo estamos viendo siempre masajeando para que se uniformice masajeamos y queda uniforme ve la diferencia entre una mitad y la otra? es una y siete si no? la diferencia entre una y la otra si estamos dando bueno porque para definición es el que se ve la diferencia entre una y la otra 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 Mucho es por la inflamación, otro es porque el único se debe a mejorar. Siempre hay que tener claro eso para que la paciente no se asume usted y le decíle antes. La inflamación del agua. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Cómo lo vemos ahorita? ¿Verdad? Ya más definida, ¿verdad? Ahora vamos a hacer los pilares. ¿Se dan cuenta cómo aumenta el volumen del labio en los pilares como que ya no están tan bonitos? Muy bien. Tranquilita. Entramos en cero grados en el pilar, cogiendo yo mi pilar, siempre agarro esto desde el punto más amplio del labio ocupido, hacia arriba. Ahí está. Bien. Todo. Mientras voy saliendo, voy dejando. ¿No? Cero punto cero cinco. Vean la diferencia de uno y el otro. Natural. Bien. 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 Si. wjaAA. Wjaajajajajaja. Tau de todo que… Por favor… … … … … Ahora vamos al labio inferior Hasta ahí el labio superior ¿Cómo lo dice? Un labio luminoso ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué queda bonito? Y es que con la inflamación Cuando sea la inflamación Queda más natural Así es Me voy hasta la mitad Marco la mitad de mi labio Me voy hasta la mitad Y en el rastre voy a ingresar hasta la mitad ¿Ya? Mío Voy a dejar 0.1 0.05 en el mismo lóbulo Y mientras voy saliendo Voy dejando 0.05 Muy bien Pásame la moja de la cabecita Y al final Vamos a definir el ángulo del labio Y al mismo lóbulo Ya lo hice la cabecita ¿Ya? Para que vean cómo la pueden levantar ¿Ya? Para que vean cómo la pueden levantar ¿Ya? Para que vean cómo la pueden levantar ¿Ya? 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 Más allá arriba Más allá arriba Más allá arriba Muy bien. Muy bien. Muy bien. Creo que el derecho está muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Voy a hacer una cuestión. Lóbulo, ¿recuerdan? Lóbulo del labio inferior. Voy a ingresar por adentro, por abajo, debajo del borde del rullón y voy a dejarme el óvulo. ¿Ven? Muy bien. En el óvulo voy a aplicar 0.1. 2.05, ¿ya? No mucho. Para que quede natural. Muy bien. Muy bien. Uno tiene otro. 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 Lo gasto de perfil se va a estar mucho mejor. ¿Cómo hago para elevar la comisura labial? Miren. 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 Respiro. Muy bien. Puedo hacer dos formas. Nombre con tu carita. Eso ahí. Voy a ingresar de acá abajo a la comisura y dirígeme hacia el borde vermilón de la comisura. ¿Ya? En el ángulo mismo. Miren. En el ángulo mismo. Ahí estoy. ¿Ven? ¿Ya? Chiquitito nada más. ¿Ven? ¿Cómo va? ¿Ya se levantó el lipsingerito nada más? ¿Se levantó el mismo punto? En el mismo punto nada más. ¿En el mismo punto nada más. En el borde? No, no lo ponen ahí. No. ¿Y por qué le ingresa el mismo borde? ¿Mm? ¿Y por qué le ingresa la misma borde? Ah. Porque quiero llegar a una cierta profundidad. Mira, el reborde del millón ahora Ahí Nada más El reborde del millón ya Solo el reborde del millón Mitad de aguja y entonces lo dejo Miren como he extendido un poquito la boquita La he extendido un poquito No sé si se dan cuenta la diferencia Esto es para las boquitas Que están muy Chicas, cerraditas Muy engostas Y una más al otro lado Y acabamos El reborde del millón y en retroinyección Solamente ingresa la mitad de la aguja Para pacientes más mayores incluso Yo puedo hacer también el borde del millón del millón del millón superior Mira, el de agujas superior Ahora, cómo está? cuando esto desinflame el resultado va a ser más natural ¿Cuál es el tiempo de piso? Dos días ¿Está masajeando?